Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy requete bien. Bueno, ¿qué os traigo hoy? Os traigo un pequeño haul, digo pequeño porque me he portado súper bien últimamente, pero muy requete bien. Se me ha olvidado una cosa que no es para mí, pero la voy a enseñar. Vengo ya. Por aquí estoy ya. Vale, que es que se me ha olvidado una cosilla porque es que creo que merece mucho la pena. Yo no lo he probado, pero es verdad que lo he comprado por un regalillo que mi hermana lo ha pedido y pues cuando suba este vídeo ya ha pasado su cumple y todo, o sea que sin problema lo puedo enseñar. Ahora os cuento porque tiene muy buena pinta y si mi hermana lo ha pedido es porque ya estaba mirando reseñas y eso y que va muy bien seguro. Bueno, aquí hace un olor porque os tengo que enseñar unos jabones y es que a eso iba. Me he portado súper bien. Estos son cositas entre enero y febrero y muchas cositas han sido de Faberlic que bueno, probablemente cuando suba este vídeo incluso ya hemos hecho las primeras impresiones de todos estos productos, ¿vale? Todavía lo tengo por aquí cerradito porque entra en el haul, pero de estas cositas siempre os hago como otro haul, primera impresión, reseña, lo aplico, ya sabéis, ¿no? Pero que me estoy portando súper bien. Lo único que es verdad que me dio un poco ansia de los jabones naturales de nuevo, que ya sabéis que los colecciono, me encantan las pastillas de jabón y es verdad que he picado un poquito, pero bueno, he picado con jabones, pero es verdad que me he portado muy bien en otras cosas, en maquillaje y todo, porque es que tengo muchas cositas que usar. Se me va acumulando mucho, tengo todavía por enseñaros el looks y todo, cositas de Reyes, las de Kiko, bueno, un montón de cosas. Entonces pues es verdad que he pecado un poquito con maquillaje, pero entre lo que me mando y más los jabones, no sé qué, vamos, que estoy bastante orgullosa de mí porque lo que es yo pecar, pecar, no he pecado mucho, ¿vale? Así que ahora enseño. Dependiendo cómo vaya este vídeo de largo, no sé si he dejado incluso los jabones para otro vídeo, no lo sé, vamos viendo sobre la marcha, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por este regalito misterioso que le traigo a mi hermana. Nada, ella ya lo pidió, dice, ay, pues me haría ilusión. Digo, tú pide por esa boca, que después yo no sé lo que tú quieres. Dice, pues me haría mucha ilusión esto. Bueno, esto es, joli, es que se va a ir justo el foco. Bueno, así, esto es un set de Nivea, de la nueva gama que ha salido, de la gama antimanchas luminosas y por lo visto es que esta gama va genial. Ya sabéis que en el haul de enero, si no me equivoco, fue ese. Os enseñé que yo de esta gama me cogí la hidratante de día con color, ¿vale? La que es tipo un poquito maquillaje. Bueno, no es maquillaje porque es más bien tratamiento con un toquecito de color, como una crema hidratante con color, pero que es de esta gama. Y mi hermana le hacía mucha ilusión este set que trae el contorno, una cremita de manos y la crema de día con factor 50, importante, tiene factor 50. Y esta es la que, esta no tiene color, esta es la que es el tratamiento 100%, porque la mía es verdad que tiene colorcito. Pero esta es la buena, digamos, la del tratamiento puro y duro, sin color y sin nada, la cremita blanca. Y nada, ya digo, yo no lo he probado, pero es verdad que las poquitas reseñas que he visto dicen que está genial, que sí que te difuminan las manchitas, que te da luminosidad a la piel. Y mi hermana, yo digo que si se lo ha pedido, es por algo. Así que si os interesa, está en Primor y en Amazon. Cuando yo fui a Primor, tienda física, no lo tenía. Y digo, vaya que se me eché el tiempo encima, no sé, lo cogí al final por Amazon, pero que en Primor también lo tiene. Y ronda 22, 23 euros todo el set. O sea que me parece que está genial, porque tiene de piel, tiene el tratamiento completo de hidratación, contorno y cremita. Y después la cremita de mano, que no está de más ahora que nos la lavamos tanto y todo. Y además ella en la consulta, pues, imaginaos, los médicos, o lavarse las manos, lavarse las manos, pues, oye, que se eche en el bolso la cremita, mi niña, la pobre mía, y se hidrate las manitas. Así que eso por ahí, ¿vale? Que me ha hecho ilusión contaros. Pero eso no es para mí, yo me he portado muy bien, de verdad. Ahora os menciono un poquito las cositas de Inma, pero ya digo, es que lo tengo aquí todo y me voy organizando las cositas por enseñaros en una cajita. Pero que todo esto lo enseñaré mejor en un look, ¿vale? De hecho, ya, 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 porque los findes cuando me pongo a grabar me voy a maquillar con todas estas cositas. Espera, que no se me olvide nada, que ya se me olvidaba algo. Y os cuento. Bueno, ¿qué elegí esta vez? Porque Inma me da elegir lo que yo quiera, lo que a mí me apetezca. Y eso está genial porque cojo lo que yo quiera y me apetece en el momento. Y es que de verdad me interesan estos productos. Por mí misma, por comentaros, por todo. Porque soy una probadora de la vida. Bueno, en orden sería. Porque os quiero hacer una... Es que probablemente ya habéis visto el vídeo. Y yo estoy ahora, igual... Vosotros ya habéis estado en el futuro porque habéis visto el vídeo. Pero bueno, en el haul os comento. Que yo pedí un poquito para un look, incluso desde la rutina facial, ¿vale? Para lavarnos primero la cara con este gel de aquí. Que por aquí está todo en ruso. No sé, yo no me entero de nada. Pero en el catálogo sí que lo vi, ¿vale? Es un gel limpiador al agua. De estos fresquitos, normalitos. PH5, así neutro para que no nos dañe la piel ni nada. Y nada, pues dice que te lo aplique sobre la piel húmeda. Se utiliza como cualquier otro gel. Y es un gel limpiador micelar, ¿vale? De la gama Biomica. Esta de aquí. Y nada, pues ya os digo que está. A día de hoy ya os lo enseñaré todo. Y haremos las primeras impresiones, como Dios manda, en un vídeo aparte. Así que tenemos por aquí los productos de Faverly. Me encantan, ¿eh? Yo llevo probando ya mucho tiempo, gracias a Isma. Todas estas cositas. Tanto las de cuidado, hidratación, maquillaje. A mí es que me van muy bien. Es que no os puedo decir otra cosa. Es que me van muy bien. Y me encanta cuando las que habéis probado la marca. Me comentáis aquí que está muy bien. Que también habéis probado cositas. Que digo, genial. Porque así corroboráis lo que yo digo. Y si no, probadlo. Es que estoy segura que os va a gustar. Es que es una marca que está genial. Mucha variedad de precios. Y una marca rusa. Me lo comentó por aquí una chica que si me estás viendo te mando un besazo enorme. Dime quién eres. Que no me acuerdo ahora mismo de tu nombre. Pero me acuerdo que me dijiste que la cosmética rusa es muy buena. Que esta marca es muy buena. Y que ella lo sabe porque las rusas son muy exigentes para esto de la belleza. Y que es una marca muy buena. Lo corroboraba porque sabía de lo que estaba hablando. Me parece que es que ella vivió en Rusia. Ya te digo, si me estás viendo tú me dices, ¿vale? Que me acuerdo perfectamente de tu comentario. Yo os leo a todos. A todos, a todos. Y a todas, sobre todo. Porque sois chicas la mayoría, ¿vale? Os leo a todas, todas. Así que me encanta que corroboreis lo que opino de esta marca porque me encanta. Bueno, eso era para lavarnos la cara. Después está este, Aqua Boost. Que es una hidratante facial tipo aqua. Y también me llamó mucho la atención. Se la pedí a Isma. Porque es como una hidratante pero tipo acuosa. Y a mí eso me encanta. Ya sabéis que yo soy muy fan de hidratarme la piel con texturas tipo gel. Por eso me gusta tanto la aloe vera. Y nada, es deseando probarla, ¿vale? Nos lavamos la carita, nos la hidratamos. Ah, y también me pedí esto. Que es como otro hidratante pero más tipo prebase. Porque tiene como efecto perla. Es como si fuera una prebase iluminadora, se puede decir. Huele súper bien. Esta gama de Bio Glow, la gama esta naranja, iba a decir, huele a vitamina C. Huele a naranja, ¿vale? Porque muchos de sus productos, si no me equivoco, es que... Si no me equivoco. Porque muchos de sus productos, si no me equivoco, es que contienen vitamina C. Este concretamente no lo sé, pero huele a naranja súper bien. A ver, voy a corroborarlo totalmente. Huele a naranja, cítrico, fresquito. Y esto, pues te da como una sensación un poquito glow, un poquito de buen aspecto. Porque tiene como un efecto perla. Y te da un aspecto jugosito ideal. Así que también os contaré, no solo os contaré, es que lo vais a ver. Lo vais a ver con vuestros propios ojos, ¿vale? Eso por ahí. Y ahora nos pasamos a las cositas de maquillaje. Y es que este corrector iluminador es como súper famoso. De hecho, estaba en el catálogo. Estaba en la parte de favorito de los bloggers. ¿No? De los bloggers de belleza tal. Y este salía. Os digo desde ya que por lo que he leído, que no es que yo me espere una gran cobertura. No, no, te lo ponen en la descripción del catálogo, te lo ponen. Esto no es un corrector de alta cobertura ni nada. Esto es un iluminador. O sea, esto te va a dar luz. Es un tono así clarito, es un tono único. Y dice que sobre todo te da la sensación como de despejarte esta zona. Entonces, si quieres cubrir la ojera o neutralizarla, más bien, tú utilizas tu corrector y después esto. O sea, que yo no tengo la expectativa de que me cubra mucho. Yo se lo pedí a Isma a sabiendas de que esto no era un corrector cubriente, sino iluminador, ¿vale? Así que por eso tiene tono único. Y estaré contando para que nos dé luminosidad por esta zona. Pues claro que sí, hombre. Luminosas todas. ¿Qué más cositas? Bueno, es que estoy dejando a lo mejor para el final. Porque lo vais a flipar. Este labial de aquí, que es un labial tipo gloss tinta. Es como si fuera una tinta. Pero tiene efecto laca, efecto charol. Pero es como que con el paso del tiempo se te puede ir el brillito, pero no el tinte. Y había muchos tonos. Ya me cogí este que se llamaba... Se llamaba en el catálogo rosa oscuro. Pero bueno, aquí no pone tono. Aquí pone el código, ¿vale? Tono 40959. Repito, 40959. Pero en el catálogo era rosa oscuro. Me acuerdo perfectamente. Y nada, pues este envase me parece súper chuli. Y nada, no deja de ser como un gloss. Viene así en formato gloss. Y esto huele... Además metí la pata un montón porque por Instagram os dije que olía a fresa. Y no, os puse... Os puse... Esto huele y os puse el dibujito de una fresa. Pues no. Y después Pablo lo olía y dice... Huele a cereza, a los chupachuetos, collas. Que eran de cereza. Digo, ostras, ¿verdad? No, de hecho sabía que huele así a los collas. O a los caramelos drácula. A eso huele, a los caramelos drácula. Pero eso eran de fresa, ¿no? Bueno, no sé. A mí me huele entre fresa y cereza. Muy bien, muy bien, muy rico. A golosina. A una golosina que tú ya te has comido seguro. Sí, me huelan los draculines. No sé cómo se llamarían por... Por donde estéis viviendo. Pero yo creo que los dráculas eran universales, ¿no? Para todo el mundo. Bueno, ¿qué huele súper mega bien? A chuchería. Te los quieres comer. El tono, por cierto, es preciosísimo. Es un rosa. Es un rosa monísimo. Siempre, hasta que no se me cure esto, no voy a hacer swatches ahí en esa mano. ¡Uy, qué rosa más mono! Que me tengo que animar más con los rosas. Por eso cogí este rosita de aquí. Que siempre estoy ahí, rojo, nude, marrón, tal. Y es que esos tonos no me encantan, pero que los rositas. Que me tengo que animar más con ellos. Y me pareció súper mono. ¿Veis qué brilla? Es un labial brillante y es como que después se queda tintado, ¿vale? Así que esto por aquí. Y es que en el look, en combinación con ese labial, quiero utilizar en los ojos un glitter. Y es que este me encantó. Este me encantó. Tenían varios. Mira la tapa. La tapa ya es toda una declaración de intenciones porque tú ya te hueles lo que hay dentro. Tú ya te lo vas oliendo, ¿eh? Mira qué cosa más mona. Bueno, concretamente este glitter es el 6485. Pero vamos, no hay pérdida porque hay varios tonos. Uno más dorado, otro más blanquito. Y este era el lila. El que tenía sobre todo lila. Y es que me encanta. Es un glitter compacto de estos que tienen como una especie de cremosidad ya en el mismo. Y mirad esto. O sea, esto es una pasada. Vale. Seguimos. Todo esto ya os digo que ha sido gracias a Isma. Os dejaré su contacto aquí abajo por si os interesa esta marca que ya os lo envié a casa. Y es una maravilla, de verdad. Bueno, había unas revistas que estaban haciendo unos regalitos. Y lo mismo. Yo me voy enterando por Instagram, gracias a muchas de vosotras que vais subiendo cositas y eso. Me voy enterando y me paso por mi estanco más cercano y las compro. Bueno, me acuerdo que era... No me acuerdo ahora cuál regalaba cada cosa, pero era la revista Woman regalaba una cosa. Y después la Glamour había una pequeña y otra grande. Una pequeña y otra grande. Y regalaba también cositas. Me parece que esta de aquí era de la Glamour grande, si no me equivoco. Es una hidratante corporal de la marca Queshi. Que es una marca, la verdad, con bastantes productillos. Primor la tiene, me parece. Yo he visto algún producto Queshi en Primor y en Maquillalia también. Bueno, pues estaban regalando con la revista esta hidratante corporal de limón o de fresa. Yo me cogí de limón. Porque tengo por ahí geles de limón y eso por gastar. Digo, mira, así ya mismo cuando entra la primavera, que nos apetecen olores fresquitos, pues me cojo la cremita. Y además se ve como fluidita, ¿eh? No se ve así muy espesa. Es como más que crema, es tipo leche. La típica leche hidratante así fresquita, pero que cuando ya empieza un poquito en el buen tiempo, pues nos gusta hidratarnos la piel, pero que no se nos quede, ¿no? Muy pegajosa. Y esto huele... A mí me huele más bien como a lima. Dice limón, ¿no? Y sí, huele a limón, a cítrico, a todas estas cosas cítricas, pero... Me huele como a lima dulce. Yo qué sé, huele súper bien. Me huele al calipo verde. Al calipo verde, que era de lima limón, ¿no? Pues eso me huele. Hoy estoy recordando mis helados y mis chuches de la infancia. Bueno, de la infancia y de ahora, pero vamos. Me entendéis. Bueno, para mí me huele al calipo verde, ¿vale? Muy fresquito, muy veraniego y primaveral. La revista Woman regalaba esta. Creo que era la Woman, es que ya no me acuerdo. Pero vamos, vaya al estanco, a vuestro kiosk favorito y los vaya a ver. Estos regalos abultan y se ven, ¿vale? Bueno, este hidratante corporal de The Body Shop, que esta marca es la reina de las mantecas corporales de las cremas. Bueno, pues esto es concretamente... Esto sí es una body butter, ¿vale? Esto sí es una manteca corporal y esto es una leche corporal. Bueno, esto es una hidratante corporal vegana. El envase me encanta, así tipo latita, muy chulo. Y es de leche de almendra, o sea, una pasada. No la he abierto. La estoy abriendo ahora, pero me refiero, no la he estrenado. La podéis ver ahí intacta. Y es que esto huele a postrecitos dulces, a dulces. A leche con azúcar. A mí me huele a leche con azúcar, o sea, me encanta. Este olor es un poquito más... Tampoco es muy cálido, ni muy dulzón. Pero bueno, sí que tiene un punto un poquito más dulce que, por supuesto, este, que es cítrico, ¿vale? Pero los dos me encantan. Son olores totalmente diferentes y los dos me encantan. Pues así soy yo. Y después, la glamour pequeñita. Creo que era, repito, regalaba el Carmex. En este formato, que yo nunca lo he probado en este formato. El Carmex lo he tenido en barra y lo tengo en botecito de meter el dedo, vamos. Pero nunca lo había probado así y me parece muy práctico. Y nada, a mí el Carmex me encanta. Concretamente este no es el de cereza, es el de fresa. Pues tampoco lo había probado. Para mí esto es un básico y siempre tengo que tener por ahí un Carmex en danza, aunque lo combine con otro. Y si voy al estanco y veo que lo regalan, pues oye, pues aprovecho, ¿vale? Trae 10 gramos y está súper bien. Vale, esto por ahí. ¿Qué más cositas os enseño? Vale, os enseño unas cositas de Amazon que me pedí, que fue un champú sólido. Porque me queda una pastilla, bueno, a decir verdad, me queda todavía una pastilla y media del champú sólido de Coco de Lush. Pero no el que tienen ahora, el que tenían antes, ¿vale? Yo lo tenía muy bien guardadito y todo y lo voy usando todo poco a poco. Pero el jabón está estupendamente, el jabón pero para la cabeza, un champú sólido. Y todavía me queda, pero es que ese champú sólido ya no lo hacen. Hacen otro, pero no ese. Total, que se me antojó, digo, pues yo quiero tener un repuestillo de un champú sólido de Coco. Y mirando por Amazon, vi este, no conozco la marca, por si la conocéis vosotros. Me costó, estos champú sólidos no es que sean muy baratos, pero es verdad que también que cunden mucho. O sea, a lo mejor un champú líquido normal te cuesta 2 o 3 euros, este te puede costar 5. Pero es verdad que estas cosas, bueno, huele a Coco. Estas cosas cunden mucho porque te frotas un poquito la pastilla por la cabeza y ya está. Después lo dejan en un soporte tipo jabonera y así, que se seque bien, para que no se deshaga. Pero esto huele, o sea, esto huele súper mega bien a Coco. Me encanta. Bueno, pues trae, no sé los gramos, trae estos 80 gramos, una cosa así. Tampoco era muy grande, pero vamos. No lo veo la cantidad, pero creo que era eso. Que a 100 gramos no llega, ¿vale? Serán 70 o 80 gramos. Pero que está muy bien, que esto cunde mucho, las pastillitas se ven así muy cookie, como las de Lash. Lo que pasa es que el jabón de Coco de Lash, para la cabeza, el champú sólido, perdón, no era así en este formato. Era como un jabón, realmente te lo cortaban a tacos, tal. Pero bueno, pues yo me he cogido este repuestillo. No huele igual que el de Lash. El de Lash es que olía a Coco con otras cosas. Este huele a Coco puro. O sea, que tampoco me desagrada en absoluto, que me encanta como huele, ¿vale? Así que no nos tenemos que casar con ningún producto. Yo esto hasta os lo he comentado con los desodorantes. Hasta con mi desodorante favorito de Mercadona, que ojalá no lo quiten nunca, pero... Hay que buscar siempre alternativas. Que nadie se muera por un producto. Que si se va uno, vienen 20 parecidos y buscando, buscando, encuentran al final. Si no lo mismo, otras cosas al 90%. Hay que mirar y eso para no hacernos dependientes de ningún producto. Que después, ah, lo retiramos y nos quedamos así, con la cara partida. Pues no, no puede ser. Hay que buscarse alternativas, ¿sabéis? Siempre, siempre hay que bichear por ahí. Vale, ahora os voy a enseñar unas cositas de Primor. Sí, de Primor. Que son solo tres cositas. Ya os digo que estas han sido cositas en dos meses. O sea, que me he portado bastante bien. Considero yo. Y es verdad que he pecado más con jabones. Que yo creo, ya os lo digo, por el tiempo que llevamos de vídeo. Que los vamos a dejar para otro vídeo, ¿vale? Y así os enseño todos los jabones del tirón. Me entretengo, los saco, los vuelo, los comento. Y así me enrollo porque ese vídeo va a ser súper gustosillo. Bueno, unas cositas de Primor. Son jabones también, pero como son de Primor, no son de una tienda específica de jabones. Pues lo meto en esta parte del hall, ¿vale? Bueno, me he comprado el Magno de toda la vida. El de toda la vida de Dios, de un euro. Que lo voy a poner para las manos ya. Y a mí este jabón me encanta. Me recuerda cuando era pequeña porque siempre había por mi casa un jabón de estos Magno negros. Y huele súper bien. Pero no huele al gel de ducha líquido Magno. Si esperáis ese olor. Pero en sólido, no. Esto tiene un olor mucho menos dulzón que el Magno líquido. Aunque el Magno líquido no se caracteriza por un olor muy dulzón del todo. Pero sí que tiene un punto... Este huele más a jabón de toda la vida. Muy masculino. Pero a mí me encanta. Yo no sé si es que esto incluso mi padre lo usaba para afeitar. Para como espuma de afeitar. Yo no lo sé. Pero a mí me recuerda a ser pequeña y oler esto. No sé si es mi padre la barba de mi padre. O que por ahí estaba la pastilla. Pero me encanta como huele. Huele a limpio y un poco a hombre. Y a mí los aromas de hombre... Bueno, eso de aromas de hombre y mujer hasta... No me gusta ni decirlo. Pero bueno. Los aromas sí que pueden ser más... Que les guste más a los hombres. Olores más maderados, menos dulzones. Más con olor a limpio. Pues a mí me encantan ese tipo de aromas. De hecho yo lo he comentado alguna vez. Que yo de pequeña y de adolescente le cogía la colonia a mi padre. Porque me encantaba como olía mi padre. Y sus perfumes me encantaban. Y ahora me paso un poco con Pablo también. Yo tengo los míos. Pero a veces estoy muy tentada de echarme perfume de hombre. Pero es que me encanta el aroma. Bueno. Me cogí también Primor. Otro jabón. Pero este específico para la cara. Este lo voy a poner para las manitas. Huele súper bien. Y este es para la cara. Y lo tenía en la cesta de Amazon un montón de tiempo. Y es súper barato este jabón. Tanto en Amazon como en Primor. Que te cueste dos y pico. De hecho lo tiene que poner aquí. Dos setenta y cinco. ¿Veis? Dos setenta y cinco. El famoso jabón facial de Bella Aurora. El Serenité. Y este. Este está cerrado, ¿no? Por aquí. Este lo tuvo mi hermana hace mucho tiempo. Pero con el formato antiguo. Que si no me equivoco tenía como unas vetitas verdes por dentro. Y a ella le encantaba este jabón. Lo estuve utilizando por un montón de tiempo. Estaba ella en la facultad todavía. Y yo me acuerdo que lo usaba mucho. Y se me ha antojado y me lo ha pedido. Creo que el formato de ahora no lo voy a abrir todavía. Porque no lo voy a utilizar todavía. Pero es entero blanco. ¿Vale? Y huele como a frescor. Súper bien. Así que por lo que vale. Digo, mira. Pues tenemos por ahí una pastillita de repuesto. Es para la cara. ¿Vale? Es especial para la cara. Y dice que es de la gama que te va atenuando manchita y eso. Y nada. Por aquí pone que limpia y desmaquilla. O sea que promete mucho. Por lo que vale. Promete mucho. Y encantada de utilizarlo y de contar. Vale. Y también me cogí por un euro. Porque yo de estas paletitas tengo unas cuantas. De Pink Dark. Y digo, pues mira. Otra para colección. De todas las que había. Las tenía todas. Pero me quedaba esta. Y digo, mira que mona. Se llama Dune. Dune. Esta de aquí. Os la abro para que lo veáis mejor. Y es que tiene unos tonos monísimos. Tiene unos tonos ahí lila. Pero con naranja. A mí el lila y el naranja me parece que casa muy bien. Y el lila y el amarillo así mostaza. También me encanta. Me gusta muchísimo. Y no sé. Por un euro. Me hizo gracia. Sobre todo porque es que tengo una colección de estas pequeñas paletitas. Que a ver si las rescato. Y hacemos un look y eso. Porque ya os digo que estoy de maquillaje y eso. Estoy en... No estoy comprando tantos. Quiero usar muchísimo lo que tengo. Y bueno. Con alguna potichuche se cae. Pero poca cosa. Ya de verdad que poca cosa. Quiero centrarme en usar, usar y enseñaros muchos looks. Vale. Eso por ahí. Y después os enseño unas cositas que también se podrían haber cogido en Primor. Perfectamente. Pero yo lo cogí en el supermercado. Supeco. ¿Vale? Que lo tengo por aquí. Que es del grupo Carrefour. Aquí se llama Supeco. Pero vamos que estos productos los tenéis en Supeco. Carrefour, Primor, Maquillalia. Me da igual. Estos productos de Bavaria. De estos que he comprado. Yo fui a comprar otras cosas. ¿Vale? Fui a comprar colacao, una pizza. Sí, muy sana. Mi compra fue súper sana. Ahora me criticáis lo que queráis. Pero yo fui a comprar eso. Fui a comprar el Avenacao. Para hacer más concretamente que solo lo encuentro en Supeco. Y unas pizzas para cenar. Bueno, así de claro os lo digo. Sí. Como pizzas. Es que ya no se puede decir. Eh, toma Avenacao. Eso tiene mucho azúcar. Pizza. Pero bueno, va como una pizza. Sí. Como pizza. ¿Vale? Me gusta de vez en cuando una buena pizza. Bueno. El caso es que me pasé por la zona de cosmética. Que siempre me tengo que pasar. Y vi estos productos de Bavaria. Y me gustaron mucho. Porque yo la marca Bavaria me encanta. Y me cogí el tónico. Y me cogí el tónico de aloe vera. Y el esfoliante también de aloe vera. A mí esta gama me encanta. Yo en su día he tenido la hidratante de esta gama de aloe vera. El contorno de ojo me encantaba. Igual ahora que soy un poquito más mayor. Igual se me queda un poco corto. Porque estoy acostumbrada a otros ya muy muy hidratantes. Pero en mi adolescencia me la pasé entera con el contorno de aloe vera de Bavaria. Y me encantaba. Era lo único que necesitaba en esa edad. Que era un poquito de hidratación ligera. Y me encanta. Lo digo por si queréis probarlo. O tenéis adolescentes a vuestro alrededor. Que ya se tienen que empezar a cuidar la piel. Esta gama de Bavaria está muy bien. Porque es baratita. Le va bien a todos los tipos de piel. Es más jovencita. Es más mayorcita. Y es como una gama muy básica. Pero muy buena. ¿Sabéis? Y muy bien de precio. Total. Que yo me lo cogí. Para recordar viejos tiempos. Es que de esta gama he tenido todo. Hasta el gel facial también. Bueno. Yo esta vez me he cogido el tónico. Y el esfoliante. Que tiene bueno pues aloe vera. Tiene partículas foliantes biodegradables. Y nada. Que es un esfoliante antipolución. Todo tipo de pieles. ¿Veis? Esto es muy... Es como muy universal. Esta gama de aloe vera. Porque el aloe vera es muy bueno para todos los tipos de pieles. Yo es que soy muy fan. No importa si tiene 12 años, 15, 30, 40, 50. El aloe vera siempre es bueno y regenerante. Y muy fresquito para la piel. Vale. Y seguimos con unas cositas de Carrefour. Que de hecho esto os lo tendría que haber enseñado en el haul de enero. Pero se me escapó. Porque esto pertenece a comprillas de diciembre o así. Ahora en enero os enseñé las comprillas de noviembre y diciembre. Y ahora las de enero y febrero. Ya os digo. Bueno, me cogí en Carrefour, en el Carrefour ya normal, en Carrefour grande, en el centro comercial de por aquí. Me cogí esta leche limpiadora. Y es que yo tenía, no sé si os enseñé, que tenía a juego el gel y el serum. ¿Vale? Así que como estoy haciendo rutinas faciales y eso, para enseñárosla y daros también un poquito mis primeras impresiones. Porque la gama esta Néctar of Bio de Carrefour es bastante económica y por lo visto tiene una reseña buenísima. Yo poco a poco, como que me he ido cogiendo algo, todavía no lo he probado. Pero os digo, mira, si os hago un poquito la reseña completa. Nos desmaquillamos con la leche. Nos rematamos la limpieza de la piel con el gel al agua. Y nos hidratamos la piel con el serum, un poquito. ¿Vale? Así que ya os contaré. Y de precio, pues me parece que cada cosa era lo que son las cosas limpiadoras. La leche, el gelecito, me parece que eran 2 euros, 2 euros y poco. Y el serum es que igual, me parece que no pasaba de los 3 euros, ¿eh? Una cosa así. Y por lo visto va genial. Así que, para rutina facial y lo de Bavaria también, para rutina facial. Y así os cuento de cositas low cost. Buenas, bonitas y baratas. ¿Vale? Esto por aquí. Y ya lo último os cuento unas cositas de Mercadona. Bueno, me cogí este gel de coco, que yo ya lo he tenido varias veces. Pero bueno, lo tengo por aquí como última comprilla. Me gusta mucho. Es verdad que no es un coco. Me gustaba más el aroma de coco que tenían antes de los gels monogotas. No sé si os acordáis de la gama monogotas que tenían un gel de coco, otro de vainilla, de chocolate. Bueno, pues ese coco me gustaba más. Era más dulce. Este es verdad que es un coco. A ver, que se le ve un poco sintético, pero huele bien. ¿Vale? Me gusta. Si no, no me lo hubiera comprado. Que a ver, que es verdad que hay otro aroma a coco un poquito más conseguido. Un poco más... Que te huele más como a helado de coco. Una cosa así más dulce. Pero vamos, que me gusta. Si no, no me lo hubiera cogido. ¿Vale? Así que estos gels de Mercadona la verdad es que están genial. Por el precio, la cantidad, los aromas. Están súper bien. Bueno, algo sin importancia. Me cogí estas horquillas porque yo creo que para marzo o así me dejaré de cortar el flequillo un tiempo, por lo menos en el verano. Bueno, para marzo o así le daré el último tijeretazo y me lo iré dejando crecer para en el verano poder recogérmelo. Entonces me cogí estas horquillitas de aquí, unas más grandes, otras más pequeñas, pues de Mercadona. Un euro o una cosa así, ¿vale? Y ya cuando pase el verano, por el calor, ¿sabéis? Porque sudo muchísimo en pleno verano. Aquí el verano es mortal. Y yo esto no lo puedo tener en verano. O sea, estaría mojado el flequillo, ¿vale? Estaría sudando totalmente. Entonces me lo recojo y nada, eso para verano tenerlo un poquito más larguillo. Y ya está, ya después cuando vuelva el frío, porque la verdad es que me gusta. Le he cogido el truquillo al flequillo y me gusta muchísimo. Pero tengo que reconocer que para verano no es lo más práctico. Pero bueno, me lo recojo así. Y también tiene una gracia el pelo, ¿sabéis? Con una horquilla, no tanto hay todo para adelante, no sé. Así que muy bien. Bueno, estuve reponiendo el... Que en algún vídeo de estos de looks mañaneros visteis que terminé totalmente el lápiz de Mercadona de los retráctiles, esto que tiene. El marrón, ¿vale? Que concretamente el tono 6. Pero bueno, el marroncito bronce. Lo terminé totalmente. Por aquí tengo un repuesto. Y nada, me encanta. Lo voy a tener cerradito porque es verdad que tengo otras cosillas por gastar. De hecho, de Mercadona también tengo otro marrón, pero no es retráctil. Es uno más tipo cremosito, pero también lo tengo por terminar. Headliners... En fin, entonces lo voy a dejar un tiempecito, pero ya mismo caeré. Porque es verdad que tiene un tono para mí básico. Es un marrón oscurito. Con un toquecito como de bronce. No es mate tampoco. Y me parece súper favorecedor. Y además con esta esponjita me parece muy práctica. Porque a la misma vez te lo pones, te lo difuminas, te sales corriendo. Me encanta. Me gusta muchísimo. Muy práctico. Vale, me cogí dos pintalabios. Esto fue en dos viajes diferentes de Mercadona. Que por cierto, la colección de San Valentín, que es un kit de un pintalabios, un esmalte, es monísimo. Pero no caéis con la novedad para que veáis cómo sois. Que es por lo que me da. No caí con la novedad. Y me cogí un par de labiales de los que tienen allí de siempre, de los cremosos. Bueno, pues se me antojaron estos tonos. Que son como un par de... Bueno, uno es rosita y otro no. De los cremosos me cogí el tono 2. Ya os digo que me ha dado hora por probar algún rosita. Y bueno, pues este tono es como rosita pero alilado, ¿vale? Tiene también bastante de lila. Ahí lo estáis viendo parece un poquito más claro de lo que es. No es tan clarito. Y no sé si para algún ahumado y tal, por darle más oportunidades a los rosas. Y que sé que hay muchos por aquí fans de los rositas en los labios. Se me antojó, ¿vale? Se me antojó. Y también este que es el tono 11. Este como he dicho es el 2, ¿vale? El rosita lila. Y el 11 es como un... Dentro de la gama de los rositas pero mucho más subito. Tiene más de burdeillo. No llega a ser burdeo del todo. Pero sí que tiene más como de amarronado, burdeo y mucho rosa. Y además tiene como un acarado. Un acarado como una chispita que no tiene el tono 02. Voy a hacer aquí un swatch de cada. Otra vez con mi quemadura ahí. Este es el tono 02. Y este es el tono 11. Muy bonito, muy cremoso. Como dije, su gama. Muy cremosito y muy mono. Mirad qué cosas más monas. Además huelen. Bueno, estos no tienen tanto olor. Pero los mates huelen a los de MAC. Igual que los de MAC, como a vainilla. Estos no huelen a nada, la verdad. No huelen mal, pero que no huelen a casi nada. Son muy monos. Incluso mezclados me parece a mí que también me tienen que gustar. Y lo último que os enseño. Esperaros que cierre por aquí los labiales. Es una sombra de ojos que yo caí con una verde en su día. Esta sombrita también de Mercadona, pero esta vez de la gama mate. Yo me cogí en su día una de la gama metálica, que era una verde, que es preciosa. Y esta vez me he cogido esta mate, que es el tono... ¿Dónde pone el tono? El tono 01. Es que no sé si se ve ahí porque está muy chiquitillo. El tono 01. Y es una sombra típica mate beige. Pero es que me gusta mucho para el día a día muchas veces. Simplemente ponerme este tipo de sombra beige para unificarme el párpado y ya está. Bueno, pues digo, mira, una de Mercadona, que son muy buenas. Trae su espejito y todo. Por cierto, estas sombras son imantadas. Tú las puedes sacar y las pones en una paletita imantada y se pegan perfectamente. Lo que pasa es que hay que sacarlas de aquí y eso, pero vamos, que se puede hacer perfectamente. Nada, esta sombra no tiene misterio, pero es verdad que para mí es muy cómoda dejarla en el neceser. Y con una brochita así gorda muchas veces simplemente me pongo esta sombra, un delineado marroncito o negro, depende del día. O voy jugando ahí un poco con los delineadores y ya está. Te da un buen aspecto al párpado, te lo cubre un poquito, las imperfecciones, las venitas, la oscuridad, te lo unifica. Y es una muy buena base tanto para seguir poniendo sombra o no. Yo os digo, a mí me gusta muchas veces solita con un delineado y ya está. Y es que pigmenta muy bien, para ser mate y color piel. Mirad, vamos, que es que pigmenta estupendamente. Me gusta mucho y es muy cremosita. Así que nada, estos han sido mis pecaditos de últimamente. Enseño los jabones en cuantito pueda también. Y nada, aquí se me va a acabar ya la batería de la cámara. Que un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.